El gobierno necesitaba 71 votos y consiguió 84. Así, entre aplausos se aprobó en general el proyecto de ley que le da a los chilenos que viven en el extranjero el derecho de participar en las elecciones de carácter nacional, es decir, las primarias, las presidenciales y los plebiscitos. Y creo que es un tremendo avance para consolidar la democracia, más democracia, le hace bien a la democracia, estoy tremendamente agradecida. El voto del diputado de Renovación Nacional Gaspar Rivas y los del Movimiento Amplitud fueron decisivos porque el resto de RN se abstuvo y la UDI votó en contra. La tienda gremialista buscaba que los chilenos en el extranjero se inscribieran en un consulado cada vez que fueran a sufragar. Ellos tienen sus propias convicciones, nosotros las respetamos, pero evidentemente que dentro de la alianza no hay una postura única. Vemos que frente a la idea de legislar hay quienes votaron a favor y quienes votaron en contra y también vemos que al momento de votar en particular hubo votos de Renovación Nacional a favor también. Por lo tanto, aquí vemos que no hay una postura común. La primera lección que uno debe sacar de esto que ocurrió es que la UDI está sola. La UDI está sola con la profundización de la democracia. La UDI está sola con los cambios que hagan más participativa la sociedad chilena. Hoy la Cámara de Diputados ha tomado una mala decisión, una decisión que genera injusticia, que genera desigualdad. Injusticia y desigualdad precisamente con los chilenos que tenemos que sufrir las consecuencias de las decisiones que adoptan nuestras autoridades o que gozan de los beneficios. Con el proyecto aprobado en la Cámara, los chilenos en el extranjero deberán inscribirse una sola vez para participar de las elecciones. ¿Dónde y cómo? Es algo que resolverá una ley orgánica constitucional que deberá presentar el gobierno. Pero es un tema operativo, lo hemos visto como lo hacen otros países aquí en Chile respecto de sus ciudadanos y por lo tanto eso es absolutamente fácil de resolver. El problema era habilitarlos, que termináramos con esta discusión odiosa que establecía chilenos de primera y segunda categoría por el territorio en el que estaban. La votación fue seguida desde lejos por los chilenos de la agrupación Haz tu voto volar. Ellos aseguran que este es un punto de partida pero que queda mucho para tener una real representación en el país. El tema no es quedarnos ahí, el tema es seguir avanzando, el tema es seguir buscando la posibilidad de ampliar las maneras de participación y lo más importante es tener una representación a nivel parlamentario. Proyecto de ley que en todo caso ahora deberá aprobar el Senado en tercer trámite. Ahí el gobierno necesita 23 votos y solo cuenta con 22 si se cuentan los independientes cercanos a la nueva mayoría. Fernando Carrasco, CNN Chile.